No dejé lo libre Todo fue la vida a veces que me besaron tanto Te dejaste a mí conmigo Te ganó el orgullo y hoy escondiste el llanto Por no perdonarme Todo fue la vida a veces que un simple falla Me llevo hasta tus brazos 17, 24 y 90 Yo lo jugué para un lado when me llevo hasta tus brazos Me llevo hasta tus brazos Aquí aquí Gracias por ver el video.